qué tal cuidadoras y cuidadores sean bienvenidos a un nuevo vídeo miren qué bellísima planta les he traído a poco no mire nada más una planta está una planta que está ocupando el lugar en el cual me siento a grabar miren nada más miren nada más que plantota miren nada más qué hermoso cuadro verdad para los que no lo habían visto aquí está mi cuadro ok miren esta planta aquí la conocemos como tibutina un nombre pues raro verdad un nombre que tal vez no es tan fácil de recordar pero pues aquí se los recuerdo tibutina una planta que nos brinda estas flores miren miren qué flores tan hermosas ya se está deshojando esa plaza ya está bastante adelantada ya tiene su proceso bastante elevado y esto de acá apenas se están reventando ok miren la planta de tibutina para las personas que no la conocen o para las personas que han ido a conseguir una o quieren conseguirse una bueno es una planta de sol ok hay que mantenerla en el solecito para que se mantenga bellísima para que se mantenga bien hermosísima también la pueden colocar en media sombra pero eso va dependiendo del lugar que la hayan conseguido si la consiguieron en el vivero en media sombra manténgala en media sombra si la consiguieron en el sol la pueden colocar en el sol porque si la consiguieron en un vivero que la tenían en media sombra y la van a colocar en sol su follaje este de aquí se va a empezar a poner el rojito de aquí a un lado porque como que se empieza a quemar se empieza a maltratar por el cambio de clima no se muere pero si se luce algo raro porque debe de estar así miren verdecito tiene una textura así como aterciopelada está bastante bastante hermosa así que la tibutina completamente de sol regado diario ok estando en sol directo en pleno sol desde que sale hasta que se mete el sol hay que estarla regando diariamente el riego es miren ahí en la parte de abajo en la maceta para que se hidrate como debe de ser si gustan le pueden dar una buena rociada su follaje sin ningún problema pero traten de no hacerlo diario porque si se afectan su follaje perdón sus flores en dado caso de que tengan flores se empiezan a maltratar como aquí miren se manchan de las de los bordes del centro de todos lados y la flor les va a durar mucho menos la tibutina llega a crecer a lo alto dos metros de alto es una planta algo altita y muy frondosa pero también la podemos trabajar si tú no quieres que crezca esos dos metros de alto bueno la puedes estar podando y la puedes mantener chaparrita en ocasiones hay tibutinas que las mantienen muy chaparrita no se preocupen este se mantienen bellísima su follaje le sale un poquito más pequeñito pero se topen de flores también se ven geniales de hecho existe una tibutina enana que es una plantita de unos 80 centímetros de alto y tiene una florecita diminuta idéntica es lo mismo pero en enano es una planta pues hermosa pero también tiene su sus cuidados verdad pero también aquí está a mí me gusta esto que está aquí frondoso bonito porque éstas se tupen también de flores miren aquí tenemos estos botones por aquí allá en la esquina tenemos más flores acá le están saliendo nuevos este botoncitos déjenlo acerco para que los vean miren esos de ahí son nuevos botoncitos y creo que son todos por el momento no allá creo que no los alcanzan a ver así miren ahí están esos tres de ahí esos tres son nuevos botones la tibutina nos brinda flores casi todo el año creo que descansa simplemente en diciembre sí creo que diciembre las plantas en diciembre casi todas se ven afectadas no se preocupen porque no les floreen en esa temporada se afectan ya porque el frío es bastante intenso por los serenos por las bajas temperaturas ok pero pasan los fríos y de nuevo las plantas vuelven a reverdecer vuelven a generar ese follaje hermoso precioso y para las que nos brindan flores pues de nuevo nos vuelven a brindar miren nada más estas hermosuras unas flores algo raras miren se las voy a mostrar a poco no está rara esta flor tiene como unos pequeños unas pequeñas como se le conocen más unas cerditas aquí al centro pero miren está está preciosa a mí me gusta el color y la textura de la planta la plaga que sigue a esta plantita es nada más y nada menos que los gusanos tengan cuidado con los gusanos porque se las devoran es la única plaga que le conozco o la sanguijuela que se acumula aquí en el tallo pero esa es muy rara esa es por falta de agua cuando tenemos muchas deshidrataciones continuas se le sube ese ese bicho que se puede repeler con detergente en polvo al igual que los gusanos los gusanos con cal la cal se le va a aplicar aquí abajo y se ahuyentan no necesitas bañar la planta con cal simplemente aquí en la parte de abajo y se ahuyentan pero si son poquitos pues retíralos manualmente y listo ya no vas a tener más bichos vas a tener tu planta libre de plaga libre de hongo libre de gusanos libre de animales y se va a mantener bellísima a nuestra planta de tibutina hay que estarla fertilizando una vez al mes esta planta acepta todo tipo de fertilizantes ya sea químico ya sea natural sin ningún problema puedes aplicarle el nitro fosca puedes aplicarles todo pues producto orgánico todo lo que te haya sobrado de la cascarita de plátano lo que vienen siendo las papaya la cáscara de la papaya las peras lo que es la manzana puedes licuar todo eso y lo aplicas ahí abajo y esto se va a mantener bellísimo la cáscara el cascarón de huevo puedes aplicarle urea o triple 17 sin ningún problema el natural puedes abundarle no te preocupes químicos una vez al mes para que se mantenga bellísima sanísima hermosísima preciosísima llena de follaje y se luzca preciosa miren a poco no está grande miren ya está muy grande tiene de alto unos que será un metro y 10 a lo mejor de alto un metro y 20 tal vez y para abajo está algo ramudito ya su tallo está algo grandecito ya está algo grueso y está en una bolsa pequeña tiene un tutor porque tal vez se quiso descontrolar pero este tutor la mantiene derechita porque ya ven que en estos en estas fechas se vienen las ventiscas bastante fuerte y de repente nos menean a nuestras plantas para todos lados y puedes puede que se se fracturen o se la den o se doblen y con el tutor citó bien macizo bien amarradito se va a mantener siempre derechito así que una forma de cuidar sus plantas con los tutores la reproducción de la tibutina es algo complicada en ocasiones porque hay que ponerle mucho cuidado se reproduce mediante esqueje vamos a trozar un esqueje ya madurito no ocupamos uno tierno ocupamos uno maduro cuando ya esté ya lo hayan trozado lo vamos a meter en tierra de encino una tierra que tenga un buen drene porque no ocupamos que se estanque de agua no ocupamos que esté húmedo en la parte de abajo lo vamos a estar regando con atomizador simplemente para que no este generemos tanto humedad en el tallito porque si no se va a morir y cada que hagamos un esqueje lo tenemos que colocar en sol o donde a donde haga mucho calor porque si lo colocamos en sombra se va a morir si lo colocamos en no sé en interior en media sombra o nada más le de rosolana o poquito aire se va a morir el esqueje debe de colocarse directamente al sol sol directo que ya vaya viendo a lo que viene a sufrir los rayos del sol verdad pero no no dejera no sufre ya que a esta planta le fascina el solecito porque si no pues vamos a estar perdiendo los esquejes pero no se preocupen es su germinación si se le logra un mesecito y va a empezar a aventarse en este raícitas y luego luego empieza a aventarse nuevas hojitas eso ya es señal síntoma de que ya aprendió tu retoño tu esqueje tu reproducción y tendrás una nueva tibutina aunque bueno eso puede ser para si quieres regalar alguna verdad pero pues en lo personal miren la tibutina pues hay que dejarla crecer hay que mantenerla bellísima llena de flores si llega algún vecino o vecina me regalas una un codito pues no está de más decirle no ve y cómprate la tuya porque yo voy a mantenerla bellísima no se crean si regalen poquitas plantas porque a veces quieren todo regalado así que así es como van a reproducir esta planta y igual pueden meter el tallito en agua para que empiece a germinar raíz ya después la pueden meter en tierra y ya tendrían una nueva tibutina si no quieres que esta planta te crezca esos dos metros la puedes estar podando si llegases a podar un tallo un tronquito maduro ese aprovecha lo y ponlo a reproducir para que se te hagas de muchas plantas o al menos de ese tallito que estaba madurito y al podarlo se va a empezar a llenar de más follaje aquí en la parte de abajo se va a empezar a tumbir y se va a poner hermoso precioso pero no olvides aplicarle ahí abajo ahí exactamente en la maceta fertilizante nitro fosca o cualquier otro que tú utilices con tus plantas a la tibutina la podemos mantener en cualquier tipo de sustrato hasta en arena no es nada delicada es una planta que se te va a dar facilísimo rapidísimo sin ningún problema así sea que la pongas como ya les dije en pura arena la planta se va a crecer no necesita algo en especial algo en específico pero pues yo siempre trato de colocar todas mis plantas en encino tierra de encino por por si las dudas verdad pero pues no se preocupen yo ya alguna vez la puse en arenilla y se dio bastante bien la planta crece simplemente requiere su agüita pero pues yo aquí en el jardín pura de encino porque quiero que se den en pura de encino y listo la puedes mantener en alguna maceta claro que si una maceta que si está algo profunda para que le des espacio porque su raíz es un poquito gruesa un poquito grande no escandalosa no dañina no maltrata no nada pero si es algo gruesa y crece rapidísimo la raíz aunque para acá arriba en ocasiones no se note el crecimiento ocupas una maceta grandecita unos 80 si se 70 80 centímetros de alto una buena trompita la reinas con tierrita la trasplanta la riega la mantiene y se te va a dar una buena tibutina la puedes estar podando para mantener la chaparrita que se lleve conforme a la maceta que tenga en la parte de abajo para que digas a se ve muy bien no vayas a tener una maceta pequeñita y una plantotota enorme porque si como que se distorsiona la cosa verdad pero pues de ahí en más es una planta bastante bastante hermosa una planta que ya va a tener un lugar aquí en el jardín ya no sé qué voy a hacer con tantas flores de hecho tengo ahorita espacio porque sufrió un accidente hace unas semanas atrás creo que ya mes se reventó un tubo del agua y se hizo un hizo un destrozo pidieron arreglarlas tuvieron que hacer un hoyote y se llevaron muchísimas plantas se me echaron a perder y pues ahorita tengo mucho espacio para colocar más plantas pero pues ya voy llenando otra vez ahí las plantitas voy de nuevo recolectando no las mismas pero si unas que también están hermosas miren 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 nada más que preciosa y hermosa flor les gusta verdad que sí si no pues pues no pero pues si está hermosa a mí me ha encantado déjame aquí abajo en los comentarios cómo es que ustedes conocen esta planta yo la conozco como tibutina aquí en guadalajara a exactamente el la homulco de suñiga la conocemos como tibutina una planta bastante hermosa que se siente suavecita miren nada más tiene una textura bien bien suave bien bien rica y su tallo se siente peludito muy 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 bien así que si no conoces esta planta sal a conseguirte una sal a conseguir una de ellas que créanme que les va a fascinar les va a encantar y van a estar agradecidos con esta preciosa planta cuidadoras y cuidadores eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo si es así espero que me puedan regalar un like así que cuidadoras y cuidadores eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo el vídeo de la tibutina y pues disculpen por haber grabado así miren 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 los voy a marear los voy a marear verdad estén como ya lo dije es una planta bastante enorme y pues me tuve que poner acá un costado pero pues aquí estoy miren grabándoles si no están suscritos al canal bueno las invito a que se suscriban en la parte de abajo bajen su pantallita y exactamente allá en la esquina o acá en la esquina por una de las esquinas hay un botoncito rojo que dice suscribirse suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo suba nuevo vídeo de nueva planta aquí a este canal llenísimo de plantas llamando aprendiendo a cuidar ok también no olviden de compartir el vídeo en sus redes sociales para que muchas personas conozcan esta preciosa planta conozcan estas raras flores que si no las habían visto bueno ya es hora de que las vayan conociendo así que cuidadoras y cuidadores eso sería todo eso sería todo por esta preciosa planta miren nada más qué tamaño tiene una planta gigantesca ya tiene un buen cuerpo un buen follaje está preciosa esta tibutina así que sin más por decir cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo hasta luego